Familia, pero ya llegó, ya está aquí la cocina del sabor de los sueños de Mariano Sandoval y hay sorpresas. Familia de Venga a la Alegría, es momento de darle paso al personaje más famoso de esta época, que no es Rigo, no es Irra, sino que es nuestro pavo, pavo agridulce. Y por eso es momento también grandísimo en Venga a la Alegría, porque por fin vamos a inaugurar después de cinco meses del sabor de los sueños, el horno. Y lo hacemos juntos este día, así vamos a entrarle a la cocción en horno. Y ahí está, aplausos, familia. Mira, porque esta receta sí vale la pena que se haga en horno, ¿va? Sí, por supuesto que lo agredita. Venga. Y por eso los ingredientes aparecen ahí en su pantalla. Ahí en su pantalla, buenísimo. Venga. Vamos a empezar con este personaje que es ahumado, importantísimo a partir de ese punto. Tiene ese tono y ese toque ahumado, así hay que comprarlos. Este en particular pesa cuatro kilos. Ok. Importante tener en cuenta el tema del peso, porque vamos a regresar a ese mismo punto en la cocción. Primer paso con el pavo, llenarlo y vestirlo de sabor. ¿Y cómo le hacemos, mi Tania? ¿Cómo le vamos a tomar? ¿Vamos a mezclar distintos jugos? Exactamente, jugo de piña primero. No distintos, vamos por uno. ¿Te parece? Muy bien, jugo de piña. Es que tú eres más innovadora y sí podría ser, ¿eh? Una mezcla, ¿por qué no? Podría ser jugo de piña y jugo de naranja. Mira, además el borracho ya dice que se le puede inyectar ron. Pues se le puede inyectar vino, eso sí, vamos a inyectarle vino. Una vez que está aquí todo esto, mi Tania, vamos a tomar una jeringa como esta y después de eso vamos a darle a caray, ahí vamos directamente para acá. ¿Tiene que ser en puntos estratégicos? En general en toda la carne, mi Tania, no te preocupes en algún punto en particular, siempre obviamente en las partes en donde hay mucho mayor presencia de carne hay que detenernos más, ¿va? Perfecto. Ahí va. Una vez que tenemos cada una de las partes llenas de estos elementos, vamos a dejar que se marine durante tres horas. Tres horas en el refrigerador. Mientras tanto, vamos a este lado de la cocina porque vamos a preparar otra sorpresa. Esto se queda marinando tres horas y mientras tanto vamos a darle al glaseado. A ver, María, no tengo una duda, cuando lo metemos al refrigerador lo tenemos que cubrir, ¿no? Lo tenemos que cubrir, sí, con papel plástico está bien. Perfecto. Papel plástico de 10 y además de eso vamos por más sorpresas. Tengo de este lado más puntos para lograr tener un glaseado de 10. Viene acá, después del jugo de naranja, catsup. Este glaseado va a vestir, estamos hablando de vestir de sabor a nuestro pavo, ¿estamos de acuerdo? Perfecto. Y lo hago con diferentes elementos. Además de catsup vienen las hojuelas de chile, después un toquecito de ajo también, bienvenido. Tú le vas dando, muy bien mi Tania, me parece. Fuego medio, ¿eh? Importante, fuego medio. Y señora, ¿sabe qué? Hay muchos temas, aceite de oliva, lo que le quiero compartir es lo siguiente, el pavo asusta un poco, pero creo que más es un tema visual. ¿Por qué visual? Porque el tamaño de la pieza nos preocupa un poco. Justo era lo que te iba a decir, a mí de verdad me da pavor cocinar un pavo. No, pero ve, ve, te lo juro que esta es la receta perfecta para que eso quede totalmente olvidado. Es facilísimo hacer esta receta. Después de que agregué aceite de oliva y miel, vamos por sabores, canela y además de eso también, un toquecito de comino y orégano. Importante aromatizar. Taran, tan, tan, señora, mire, este es el glaseado que necesitamos y por eso mi Tania vamos a colocarlo ya cerca de nosotros. Perfecto. Van a pasar tres horas. Adelantamos el tiempo y ya tenemos nuestro pavo perfectamente marinado, ¿va? Ahora, señora, acérquese por favor, vamos a agregar esto de más aromas y sabores. Colocamos en una charola de paredes altas como esta un toquecito de zanahoria. Ya viste los cortes mi Tania, grotescones, ¿va? No, ahí groserón el asunto, no me tengo que detener ni sacar, ya sabes mi Tania. La regla para ver. Compás, nada de eso. Cebolla, además de cebolla y también ese toquecito de zanahoria, vamos por otro grandísimo compadre de la cocina que es ajo. Ajo directamente para acá, ¿no? Vamos ahí dejando que todos estos aromas vayan acompañando, además es un toquecito de apio. Apio. Por acá, directamente a nuestro pavo para vestirlo. Eso sí, la charola que nos deje permitir que tengamos todos estos personajes en el mismo lugar. Y después de eso vamos a aromatizar ¿con qué? Con tomillo mi Tania. Dejemos que el tomillo corra por todas las partes de nuestro pavo, que se vayan conociendo, que estamos en época de conocernos, de llevarnos bien. Y además de eso también, laurel, ¿va? De 10. Perfecto. Hojitas de laurel, todo esto para acá. Después, relleno, ¿queremos relleno, bandita? Sí, señor. Claro que sí, que este relleno significa abundancia para todos y aquí está el chamfle. El giro de tuerca de nuestra receta es el relleno, relleno de arroz con frutos secos. Puede ser nuez, pistaches, arándanos y yo lo hice con pera, un toquecito de fruta. Pero rellenamos perfectamente nuestro pavo. Importante tener todos los elementos, muchas gracias mi Tania, todos los elementos cerca y vamos a hacer esto señora, vamos a barnizar perfectamente nuestro pavo de esta manera. Vamos a cubrir esto mi Tania, antes de que se vaya directamente al horno, lo cubrimos con aluminio perfectamente. Aluminio a nuestra charola de paredes altas, ya que cubrimos perfectamente con aluminio, nos vamos a estrenar ese horno, aplausos familia, vamos a estrenar el horno por primera vez y merece la pena estrenarlo porque se trata de una fiesta muy especial. Lo vamos a dejar acá familia durante cuatro horas, una hora por kilo, eso era importante el tema del peso era importante, una hora por kilo lo dejamos por acá, pero el punto para dejarlo delicioso y lleno de sabor es irlo acompañando del glaseado y de los jugos de la cocción cada 20 minutos. Irlo humectando. Cada 20 minutos yo voy a regresar y voy a dejar que los jugos vuelvan a llenarlo de sabor junto con el glaseado que hice, cada 20 minutos de 10. Y último punto antes de irnos a la presentación y conocer a ese personaje famosísimo de esta época es que una hora antes señora, una hora antes de que termine la cocción, a la hora tres dependiendo del peso de su pavo, va a quitar el aluminio para que quede súper dorado como lo logramos con este que vamos a presentar. Bronceadazo que tiene, híjole que bárbaro. De la mano de la muy bronceada Tania Rincón, le presentamos el sabor de los sellos a punto de llegar al 2015. Un gozo de el pizze. Un gozo de la인 en el pan laterale.